Hola, hola, queridos amigos, que me seguís, a vos, que me seguís por todas las redes, por el canal de YouTube, bueno, ya pisando, pisando la Navidad, y este video es para que en esta noche buena, en estas Navidades tengan lo mejor, y que mejor que con un conjuro, no te olvides de desahumar la casa, de estar, de pedir, y a meterle garra en este año que se aproxima, y en esta Navidad, la Navidad es milagrosa, entonces pedí algo, ¿sí? Va el conjuro, no podía faltar en Navidad el conjuro, por eso hoy, prende una vela para todos ustedes, y con el conjuro, presta atención y decilo mucho también, con la vela encendida, lluvias de la noche a auroras de la mañana, dale la fortuna a quien lo reclama, y la girás, lluvias de la noche a auroras de la mañana, dale la fortuna a quien lo reclama, Hacelo tres veces, no te olvides, porque en estas Navidades, muchos milagros y muchos pedidos se cumplen, no dejes de pedir, la Duendóloga Argentina, está contigo, chau chau.